No voy a tirar a Merlín, 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 no voy a tirar a Merlín. No voy a tirar a Merlín, no voy a tirar a Merlín. No voy a tirar a Merlín, no voy a tirar a Merlín. 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 No voy a tirar a Merlín 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 Me cago en No voy a tirar a Merlín 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 Merlín, Merlín Corto ya No voy a tirar a Merlín No voy a tirar a Merlín